Bien, vamos a empezar inmediatamente con la información, nos vamos en vivo con Cintia Malpartida, ella se encuentra en el cercado de Lima y es que ya se ha dado a conocer la expulsión de los congresistas denominados los niños, pero Cintia nos tiene todos los detalles, ahí precisamente la vemos. ¿Cómo está Cintia? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás Carla? Muy buenas tardes, así es como bien lo adelantabas, el día de hoy en la sesión plenaria del partido Acción Popular que se realiza acá en el local histórico de Paseo Colón, se resolvió, bueno, se anunció en realidad la expulsión de seis congresistas del partido que han sido sindicados como los llamados niños, el brazo congresal, según indica la tesis fiscal de la organización criminal que habría estado liderada por el expresidente Pedro Castillo, de quienes se trata de Raúl Doroteo Carabajo, Elvis Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Zancachi, Darwin Espinosa Vargas, Ilich López y Juan Carlos Mori. Para conversar y tener los detalles al respecto, está con nosotros el señor Edmundo del Águila Herrera, él es hijo del secretario general del partido quien precisamente hizo el anuncio esta mañana al iniciarse la sesión plenaria. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a T Perú Noticias. Estos seis congresistas entendemos han sido expulsados del partido, ojo, luego de una decisión, un proceso en realidad que pasó por el tribunal de disciplina. Sí, el proceso se inicia el 19 de agosto último en el cual la Secretaría Nacional de Disciplina lo que hace es elevar a la primera sala todos los, el expediente de estos congresistas mencionados y la sala en el periodo casi de sesenta días lo que ha hecho es haber liberado y ha resuelto el día de ayer y el día de hoy lo que se ha hecho se ha comunicado a la ciudadanía vía el plenario que tenemos hoy en día en Paseo Colón. ¿Cuáles son, digamos, las razones que especifica este tribunal por qué es que se están retirando estos congresistas? Sabemos de su supuesta implicancia, pero también hay que recordar que en el pleno del Congreso ellos fueron absueltos de la posible denuncia constitucional. Sí, en realidad el argumento principal es traición al partido. Somos una institución con sesenta y siete años de existencia, lo cual, lógicamente, en los últimos periodos de estos señores, la imagen, el gran activo que tenía Acción Popular se vio mermado. Ojo, que esta es una investigación y un proceso totalmente distinto al que sigue la vía judicial. Esta es una institución al igual que un club o cualquier organización que tiene sus propias reglas, tiene un estatuto y en base al estatuto es que se resuelve. Y el día de ayer la primera sala decidió resolver y de la manera como usted bien lo ha dicho, excluyendo, sacando, expulsando a estos seis congresistas. Ahora, reitero la pregunta, esto ha sido luego de un proceso disciplinario, pero todavía entendemos, se ha dado en primera instancia, es decir, hay la posibilidad de que estos congresistas, pues, digamos, apelen para que no sean expulsados del partido que además, bueno, los llevó al Parlamento. Sí, ellos tienen la posibilidad de apelar a la segunda instancia, que es la última instancia, que es la segunda sala del Tribunal Nacional de Disciplina. Ya verán ellos de forma independiente, de forma conjunta, si lo hacen de manera individual o de manera conjunta, pero bueno, en todo caso están en su derecho y lo que la segunda sala estará pues dentro de los plazos establecidos a la espera, si hay algún tipo o alguna apelación. Ahora, también consultarles sobre la situación de estos congresistas en el Parlamento, porque ellos al ser expulsados del partido, les tocaría renunciar también a la bancada. Entendemos que al menos dos de las personas que han sido expulsadas, estamos hablando de el señor Juan Carlos Mori y Eilich López, si no me equivoco, habían renunciado ya con anterioridad a la bancada de Acción Popular. Sí, a la bancada con el nombre de Acción Popular. Estos señores, al ya no estar inscritos en el partido, deja automáticamente de tener la posibilidad de usar el membrete y el logo y el nombre de Acción Popular. Así que supongo que el día lunes, el día martes, el secretario general estará comunicando al presidente del Congreso, esta decisión partidaria. Entonces, ellos tendrán que ver de qué manera nos buscan otra bancada o crean una bancada propia. Pero lo cierto es que ya no pueden ni deben usar el nombre de Acción Popular. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de estos seis congresistas ahora expulsados del partido de Acción Popular? ¿Ustedes han podido conversar con ellos? ¿Se han hecho presentes en la sesión plenaria o en el Congreso que tenemos entendido se está realizando ahora mismo en este local? Bueno, algunos vinieron al Congreso último del 19, al plenario del 19, perdón. Creo que no hicieron uso de la palabra o alguno de ellos hizo uso de la palabra. Lo cierto es que con su presencia estuvieron en el momento de la votación en lo cual la solicitud de los miembros del plenario se pidió a la Secretaría acatar esta denuncia contra estos seis congresistas. Han tenido los plazos necesarios como para poder acercarse a los llamados de la Secretaría primero y luego de la sala, pero lamentablemente entiendo que no lo han hecho. No, entonces no ha habido una respuesta, pero esperan ustedes en todo caso la apelación. Bueno, yo la verdad no sé qué es lo que ellos puedan hacer, pero sí están en su derecho de poder apelar. Por último, quisiéramos consultarle también porque la designación del señor Darwin Espinosa ahora es expulsado como vocero del grupo parlamentario, generó pues una ola de renuncias también de congresistas. Renunció la congresista María del Carmen Alba y entre otros parlamentarios. Este hecho tiene que ver con esta decisión del tribunal y del partido, tiene que ver precisamente con esta renuncia y con el hecho de que ya, digamos, Acción Popular como bancada tiene un número limitado de congresistas. No creo, yo no soy miembro del tribunal, pero no creo, porque parte de los que se retiraron de esa bancada, precisamente hoy en día, hoy dos de ellos han sido expulsados, que es el señor Illich López y el señor Mori. Entonces, y por último, la señora María Carmen se hubiera querido retirarse de la bancada, creo que el tiempo fue antes, no en el momento en el cual se eligió al señor Darwin Espinosa, porque los hechos son conocidos, no desde el momento que se elige, sino creo yo, que un periodo anterior. Así que bueno, finalmente son cuerdas separadas, ellos actúan dentro de ese espacio que es el Congreso y el partido, en base al estatuto, actúa dentro del espacio de Paseo Colón. ¿Van a solicitar ustedes que Darwin Espinosa sea retirado como vocero de la bancada de Acción Popular? Es que ya no pertenecerían a la bancada. Ellos tendrían que buscar una bancada, asimilarse a una bancada, o en su defecto generar una nueva bancada para ellos. Si no tenemos oposición, muchísimas gracias. Han sido entonces las declaraciones del señor Edmundo del Águila Herrera. Hay que señalar que él, junto al secretario del partido, secretario general, el señor Edmundo del Águila Morotti, nos dieron cuenta, pues, de esta expulsión que ha sido determinada por el tribunal, Carla, el tribunal disciplinario todavía en primera instancia. Vamos a esperar, en todo caso, qué es lo que deciden los congresistas, es que finalmente van a apelar o no a esta decisión que se ha tomado al interior de su partido. Contigo, Estudios, Carla. Bien, Cintia, muchísimas gracias. En todo caso, en cualquier momento, podríamos retornar contigo. Bien, y les contamos que la presidenta Dina Boluarte retorna al Perú.